¿Te gustaría ganar la lotería? ¿No una, sino cuatro veces? Sí, estaría genial, ¿cierto? ¡Hola, dementes! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto, esto es Dementes. Desde un hombre que se salvó de conocer a San Pedro de una bomba atómica, hasta otro hombre que se salvó de conocer a San Pedro después de caer de un avión. Sí, suena inédito, F por Zampiti, pero estas son las seis personas con mayor suerte del mundo. Así que ponte cómodo, soy el Dr. Mente, y sin más preámbulos, empecemos. Número 6. Joan R. Ginter Podemos decir que la suerte es relativa, eso sí, aunque nos referimos a la suerte con aquellos eventos afortunados que benefician de algún modo a una persona y que no se presenta en todos los casos, como por ejemplo, nacer rico de cuna o fuera de Latinoamérica. Porque sí, también quiero que me saquen de aquí. Un caso alucinante de super suerte es la de Joan Ginter, una mujer de 63 años de edad de Texas, Estados Unidos, que, si bien ya nació en una zona del mundo bastante increíble, para el año 2010 llamó la atención de muchísimas personas, ya que se convirtió en la ganadora de una lotería de millones de dólares. Sí, eso es increíble, pero muchas personas lo han ganado, ¿cierto? Pero apuesto a que no como esta mujer, ya que no ha ganado uno, sino cuatro veces la lotería millonaria. Ahí la cosa cambia, ¿cierto? Primero ganó 5.4 millones de dólares, luego una década más tarde ganó 2 millones de dólares, para luego de dos años hacerse con el premio de 3 millones, y en el verano del año 2010 ganó un premio mayor de 10 millones de dólares americanos. ¡Diablo, señorita! ¿Me puede dar un poquito? Por si lo piensas, aunque no es algo impresionante o inédito, solo para que te hagas una idea, las posibilidades de que esto haya sucedido se calculan en uno en 18 septillones, y una suerte como esta solo podría llegar una vez cada cuatrillón de años. Sin lugar a dudas, la señora Ginther es toda una suertuda. Número 5. Anne Hutch Ok, muchas personas pueden decir que se salvaron de un accidente automovilístico, de un derrumbe, de una caída de un avión, o incluso de haber sido atacados por un animal salvaje, pero ¿quién en su sano juicio puede afirmar que se salvó de un meteorito? ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Quién? ¡Nadie! Bueno, no es así, porque Anne Hutch es probablemente la única persona en el mundo que puede decir que sobrevivió a lo que extinguió a los dinosaurios, un auténtico meteorito. Este inédito suceso ocurrió el 30 de noviembre de 1954, cuando Anne Hutch tomaba una siesta en su casa situada en Zyla Couga, un pueblito rural de Alabama, Estados Unidos. Esta mujer tuvo un despertar abrupto cuando sintió un fuerte golpe en la cadera. Cuando abrió los ojos, notó que su casa estaba llena de humo y escombros. ¿Qué podría haber ocurrido? Bueno, al momento, ella y su madre descubrieron un gran agujero en el techo de la casa, y el aparato de radio destrozado. Después se percataron que el daño del techo y el aparato había sido causado por una roca negra del tamaño de un melón que entró por el techo, rebotó sobre la radio y luego golpeó a Anne. Cuando la policía y los bomberos atendieron a Anne, estaban extrañados con la gigantesca roca, así que llamaron a un geólogo quien trabajaba en una excavación cercana. Él fue quien identificó la roca y aseguró que era una lesión causada por un meteorito. Increíble, ¿cierto? Esto no aparece ni en una película de ficción porque nadie podría creérselo. Número 4. Bill Morgan. El turno ahora es de Bill Morgan, un australiano que en el año 1999 se convirtió en probablemente la persona más afortunada de todo el planeta. ¿Qué por qué? Porque fue capaz de visitar a San Pedro y volver tras un accidente y acabar ganando la lotería no una, sino dos veces. Exacto, se salvó de la muerte y también ganó la lotería como recompensa. Eso sí que es fortuna. Todo esto ocurrió a finales de la década de los 90 y con 37 años de edad, el por entonces conductor de camiones sufrió un grave accidente de tráfico mientras trabajaba. Nuestro hombre sobrevivió en el hospital y comenzaría una fase de recuperación acompañada de una potente medicación. Días más tarde, los fármacos que estaba tomando le producen una reacción alérgica extrema que produjo que su corazón se detuviese. Tras estar clínicamente muerto durante 14 minutos, los médicos consiguen reanimarlo y poner en marcha su corazón. Sin embargo, se mantuvo en coma. Durante un tiempo, los familiares se lo mantuvieron conectado a unas máquinas que lo apoyaban a permanecer con vida. Pero los médicos le comentaron a los familiares que la posibilidad de que vuelva a despertar era demasiado baja, así que antes de desconectarlo, el señor Morgan sale del coma. Increíble, ¿no lo creen? Pero más tarde sorprende aún más. Y es que después de despertar, se encontraba completamente de salud, no tenía secuelas y no sufría daños cerebrales aparentes u otros problemas derivados de los fatales eventos que habían ocurrido desde el accidente. Él supo que era un hombre afortunado y lo retaron a que lo pusiera en práctica comprando un billete de lotería. Él lo hizo y asombrosamente ganó. Tiempo más tarde, lo volvieron a retar. ¿Cuál fue el resultado? Pues que volviera a ganar. Eso sí que se considera un hombre con suerte. Número 3. Harrison O'Kane Para el 26 de mayo del año 2013, a las 4.30 de la mañana, Harrison O'Kane, el cocinero de un remolcador de tanques de petróleo de la multinacional Chevron, en el Atlántico sobre la delta de Niger, se levantó para ir al baño cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. La embarcación tenía una tripulación de 12 personas y se dirigía a través de las turbulentas aguas aquitadas de la costa de Nigeria, aunque este detalle sigue sin estar lo suficientemente claro. Todo parece indicar que una ola tremenda rompió la cuerda del remolque y le dio la vuelta a la embarcación. Como era demasiado temprano para que la tripulación y encontrar a trabajo y estar atentos de lo ocurrido, todos se encontraban debajo de sus camarotes. Para aquellos lugares es muy peligroso, ya que piratas tienden a saquear y secuestrar este tipo de buques. Las medidas de seguridad indicaban que todos debían encerrarse en sus camarotes, un protocolo que terminó condenándolos, mientras que el único que estaba en un lugar distinto era O'Kane, quien, como ya dije, estaba en el baño. Gracias a esto encontró cómo sobrevivir, gracias a que había encontrado una pequeña burbuja, una bolsa de aire que iba a ser su cruz y salvación. O'Kane permaneció durante tres días enteros, encerrado debajo del agua, sobreviviendo únicamente con esa burbuja de aire, esperando a que el equipo de rescate llegara. Tardaron 72 horas en encontrar el único sobreviviente de aquel pésimo accidente. Sin lugar a dudas, Harrison O'Kane se trató de una persona con una suerte increíble. 2. Julianne Kowke Para finales de 1971, Julianne Kowke logró salvarse de nada más y nada menos que un accidente de avión, que en realidad estalló en el aire y terminó cayendo en la jungla amazónica completamente sola, pues fue la única sobreviviente. Este impresionante e inédito suceso ocurrió en diciembre de aquel año, un día antes de Navidad. Julianne apenas tenía 17 años de edad y después de la caída del avión se topó con 11 días perdida sola dentro de la peligrosa y hostil jungla, donde estaría vagando sin rumbo aparente, sola, herida, sin ningún alimento o esperanzas de poder salir con vida de aquella tremenda situación. Julianne viajaba para aquel entonces con su madre y sin encontrarla tuvo que caminar durante 11 días seguidos a través de un arroyo que se había encontrado, ya que sabía que eventualmente encontraría alguna civilización. Después de tanto tiempo caminando con el brazo lleno de gusanos por su herida y hambrienta por tanto tiempo sin lograr comer, fue cuando se encontró un bote. Pensando en irse, al otro día llegaron los dueños, le dieron comida, curaron sus heridas y la llevaron hasta la civilización, en donde su padre la esperaría con los brazos abiertos y lágrimas en el rostro. Pero con una triste noticia, y es que su madre no había sobrevivido. No podemos decir que esta mujer fue del todo afortunada, aunque sí podemos afirmar que logró salir de una situación de la que muy pocos lo habrían hecho. 1. Virginia Fike Ok, dejando de lado el puesto triste anterior, ¿qué tal si hablamos de otro inédito, pero un poco más alegre? Resulta que en el año 2011, Virginia Fike, una mujer estadounidense, se convirtió en la única ganadora del mundo de dos loterías el mismo día. Virginia jugó la lotería de la lotería Powerball y utilizó una curiosa fórmula para rellenar el boleto. El día y mes en que se casaron sus padres, las edades de ambos y una división por el año en el que contrajeron matrimonio, aquello le dio como resultado un boleto con esta combinación. 5, 13, 17, 20, 30 y la Powerball el 18. Pero lo fascinante no termina aquí, porque se equivocó cuando echó el boleto y jugó dos veces al Powerball en vez de repetir la apuesta. Ok, esto sí es suerte combinada con más suerte. Wow, impresionante, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que a ti más te sorprendió. A mí sin lugar a dudas, todos y cada uno de ellos. Bueno, eso fue todo, amigo mío. Y ahora, como siempre digo, al final de cada video, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Y ahora, cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va, que tú y no te vayas aún, comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima.